Hola, chicos. Hoy necesitamos distraer a Sammy para que no tome mis cosas. ¿Será un experimento científico? Sí, me vestí para la ocasión. Parece científica, Azú. ¿Están de acuerdo, chicos? Tenle un like, Azú. Este es el material para el objeto de nuestro experimento. Papel de espuma. Transfiramos este dibujo. Y todos los preparativos están hechos. Estamos listos para comenzar. Azú, eres mi colega. Y respeto tu elección, pero... No vas a dejar nuestra manualidad blanca. ¿O sí? Se ve, simplona. Sammy, como siempre tienes prisa. Hay que hacer todo de manera lenta y precisa. Esta será la parte interna de la mochila. Hay que cubrirla con material agradable y suave. Azú, tengo algo para ti. Mira, este es un lindo papel rojo. Ay, Sammy, siempre tienes algo bajo la manga. Chicos, no compren tela nueva para la manualidad. Pueden reutilizar su vieja camiseta si quieren. Los que hacemos manualidades no tiramos cosas sin pensar. Esta mezcla de pegamento y agua pegará la tela con el papel de espuma. Por cierto, ya hemos creado algunas mochilas en nuestros videos. Si aún no los han visto, entonces, ¿qué esperan? Chicos, apuesto a que no se van a arrepentir. Azú, pensaba en decoraciones, ya que estamos experimentando. ¡Ah, qué buena idea, Sammy! Pero lo mío, lo mío no son las plumas. ¿Pero qué es lo tuyo entonces, viejas camisetas? ¿Eh? Se lo bromeaba. Bien, ahora pasaremos al exterior de nuestra mochila de caricaturas. Peguemos nuestra camiseta al papel de espuma. Ah, sí. Ahora necesita tiempo para secarse. De 24 a 48 horas. Como haremos esta mochila, necesitamos dos piezas como esta. Bueno, chicos, nos vemos en dos días. Sammy, ¿de qué estás hablando? Chicos, no dejen que los engañe. En la realidad, lleva algo de tiempo. Pero salve el gran Tibidabo, estamos en el mundo de las caricaturas. Así que... Gracias a la edición de video, volveremos muy pronto. ¡Zoo! ¡Zoo! ¡Despierta! ¡Por fin se acabó el tiempo! Ya podemos seguir el viaje al mundo de las caricaturas. Creo que Sammy de verdad disfruta haciendo esta manualidad. ¡Por supuesto! ¿A quién no le gustan las caricaturas? Veamos. Según mi experiencia diría... Está absolutamente seco. Pasemos a la siguiente etapa. Oye, Zoo, no es una buena idea guardar todo en el bolsillo de una mochila. Así que... Hagamos uno adicional. Tienes razón. Pero primero hay que hacer un corte. No se apresuren, chicos. Siempre tengan mucho cuidado al trabajar con objetos afilados. Y el pegamento caliente sostendrá la cremallera. Siempre confío en Zoo para este tipo de trabajo. Ella es genial. ¡Oh! ¡Qué alto honor! Aquí vamos. Entonces, ¿qué dices, Sammy? Zoo, no lo tomes personal, pero creo que olvidaste algo. Uy, estás muy atento, Sammy. Ahora necesitamos espacio para un bolsillo. Es muy fácil. ¡Zoo! ¡Zoo! ¡No vas a creerlo! Pero el bolsillo está listo. ¡Toma! Gracias, Sam. Lo hiciste genial. Mira esto. Soy un artista tan experimentado que podría hacer esta mochila con los ojos cerrados. ¡Uy! ¡Ups! ¡Au! ¡Ay! ¡Por San Burundango! ¡Ay! ¡No juegues! Todavía tenemos mucho trabajo por hacer. Bueno, chicos. Este es un momento crucial. Veamos la cremallera. ¡Funciona! Chicos, si normalmente ven nuestro canal, saben lo que haremos ahora. Vamos a llenar la mochila. Dulces, listo. Chocolates, listo. Ositos de goma, listo. Galletas, listo. Creo que no olvidé nada. Sammy, no sabía que habíamos decidido hacer una segunda cocina aquí. Solo reúno lo que necesitamos para nuestro viaje 2D. Podrían no tener delicias en el mundo de los dibujos animados. Tienes que estar bromeando. Entonces, ¿qué hay de los Chili Dogs de los Simpsons? O el Slurm de Futurama, hot cakes de tocino de Adventure Time. Chimicharichanga de My Little Pony. Está bien, está bien. Me convenciste. Voy a limitar mi apetito. Supongo que necesito limpiar este desastre. ¡Listo! Me alegro siempre que logro persuadirte. ¿No crees que esta mochila aún se ve demasiado simple? ¿Estás pensando lo que yo? ¡Es hora de decorar! Chicos, hoy estamos trabajando con una técnica bastante inusual. Pero primero, necesitamos preparar todas las piezas. ¿Qué estás haciendo, Sue? No entiendo. Será una solapa. El papel de espuma es un material tan increíble. Pueden presionar algo contra él y podrán ver la silueta. Así. ¿Ven? ¡Por San Burundango! ¡Rápido y fácil! Yo también quiero probar eso. Esta técnica me recuerda a una aplicación. ¡Pap! ¡Vualá! Más bien es como un rompecabezas. ¡Aquí tienes! Es como crear una imagen a partir de muchas piezas colocando una encima de la otra como capas. Sue, ya terminé con las piezas, así que voy a hacer ejercicio un poco para Space Jam. ¿Space Jam? Espera un segundo. ¿No es una película sobre Michael Jordan en el mundo de las caricaturas? Sí, exacto. ¿Dónde está mi balón? He decidido prepararme. ¿Quién sabe qué podría pasar ahí? ¿Quieres que yo sea tu oponente? Ah, serena, morena. No estamos en el juego real. Perdón, Sammy. Me dejé llevar. Mientras tanto, casi terminamos. Ya solo necesitamos pegar la solapa. Quizá deberíamos darle un aspecto original y festivo. No quiero molestarte, Sammy. Hoy no usaremos brillantina. Necesitamos algo simple, pero genial. Yo sé, yo sé. Mira esto, Sue. Yo también puedo hacer una aplicación. Sue, soy un genio. Hice un broche perfecto. Y aquí está el segundo. Santos macarrones. El estilo le queda bien. Esto ya se ve tan bien, pero ¿no crees que podría ser aún más resistente? Los genios piensan simplemente. Simplemente usaremos esto. ¡Veicro! Ay, ¿por qué no se me ocurrió? Tranquilo, Sammy. Por eso estamos trabajando en equipo. Funciona muy bien. Sue, alguien dejó esto en nuestro pórtico. Uy, que tiemblen mis quesos. Podría ser cualquier cosa. ¡Guau! Es una sorpresa. Bueno, ¿por qué no vemos qué hay dentro? Me pregunto si adivinará que este es un regalo de un super slime. No estoy seguro, pero si no estoy loco, el repartidor era 2D. ¿Ah, de verdad? Ahora tengo más curiosidad. ¡Ah! Esto es increíble. ¿Ves? Sabía que los chicos 2D son muy traviesos como tú. ¿Qué? No entiendo indirectas. Simplemente ponle esa cosa a la mochila. Sammy, espera un poco más. Una buena mochila necesita asas fuertes. ¿Verdad? Aquí vamos. Oye, ¿podrías cerrar los ojos por un segundo? ¿Estás seguro de que esa es una buena idea? Eh, está bien. ¡Tarán! ¿Qué opinas ahora, Sue? ¡Ah, mi feta, Sammy! Esta decoración es lo único que faltaba a nuestra mochila. Contadas decorativas. ¿Quién lo creería? Y ahora veamos nuestra mochila increíble. ¡Increíble! Hola a todos. Hoy probaremos esta manualidad realmente increíble. Ay, no llores, amigo. Te voy a ayudar de inmediato. Comenzaremos con el lápiz labial. Es broma. Nos convertiremos en dentistas durante los próximos minutos. Ay, no te preocupes. Te voy a curar todos los dientes para que te dejen de doler. Veamos. ¿Sabían que la impresión dental de cada persona es única? Es muy interesante, ¿verdad? Hay tantos gérmenes. No tienen lugar en la boca. Vamos, sal de ahí. Por tu culpa, los dientes duelen. Así está mucho mejor. La primera etapa está completa. ¿Qué tenemos aquí? Ah, ya sé, alimentos que son buenos y malos para los dientes. Con una manzana definitivamente no hay dudas. Seguro es buena. Y aquí hay un caso interesante. La leche en sí es buena, pero junto con el chocolate crea un batido de leche dulce poco saludable. Es tan delicioso, pero hay que ponerlo aquí. Y el chocolate, tristemente, también va aquí. Miren, si agregan bananas nutritivas a un poco de leche y luego la congelan, van a tener un helado muy malo para los dientes. Solo pueden comerlo ocasionalmente, lo cual es una pena. Me gustaría que fuera al revés. Aunque las bananas sí se pueden comer con más frecuencia. Y son deliciosas. También pueden hacer helado con leche con vallas. Por ejemplo, con arándanos. Eso suena bien. ¿Lo han probado? Por cierto, las vallas son ricas en vitaminas. Bien, finalmente vamos a poner la leche donde va. Ah, ya me acordé. La leche también se usa para hacer pasteles. Pero los pasteles no son tan buenos. Así como los cupcakes y otros dulces. Aquí hay una dona y refresco dulce, por ejemplo. Chicos, ¿les gustaría tener un refrigerio en este momento? Ay, a mí sí. Pero no debemos comerlos con demasiada frecuencia para que nuestros dientes y el estómago no nos duelan. Vamos a mover los dulces aquí, aunque a Sam no le parezca. Y son uno, dos, tres, cuatro los productos nutritivos. Y no tan buenos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¡Wow! Entonces, ¿hay más alimentos malos que buenos? Ah, no hay que precipitarnos. Vamos a nivelar las probabilidades. Los guisantes tienen mucha proteína, casi como la carne. Así que van aquí. La zanahoria también es buena. Hace que los dientes sean fuertes. Y agregamos aquí a un pez. Ah, claro. Y las naranjas que hacen un jugo delicioso. Y los vegetales contienen un montón de vitaminas y minerales útiles. Miren, tenemos frutas, verduras, leche y pescado aquí. ¡Qué gran variedad! Mientras que aquí tenemos bebidas y dulces dañinos para los dientes. Hay muchas menos opciones. Entonces, ¿hay más alimentos buenos? Sí, tengo hambre. Muy bien. Podemos continuar. Hay pedazos de comida atrapados entre los dientes. Es posible que hayan escuchado que las aves pequeñas ayudan a los cocodrilos a deshacerse de ellos. Aquí lo haremos con la ayuda de herramientas especiales. Definamos a qué pertenecen esos pedazos. El primero fue una manzana. Bien, ahora saquemos esto. Es difícil porque es pedajoso. Ajá. Así que, ¿qué es esto? ¡Ah, ya sé! Nuestro personaje es un poco goloso. Este es el mismo dulce que puede causar caries. Por cierto, es muy bueno utilizar hilo dental después de comer para deshacerse de las piezas de comida. Ahora podemos pasar a la mandíbula inferior. Esta vez, el primero en nuestra lista de tesoros dentales es... ¡Ah, claro! Los pedazos de alimentos saludables también pueden atorarse en los dientes causando dolor. Es por eso que es importante cepillarse a fondo dos veces al día. Muy bien, me pregunto qué es esto. ¡Mmm! ¡Es chocolate! Parece que había logrado esconderse entre sus dientes. Vamos a usar hilo dental otra vez. Deberíamos llevarlo desde la encía hasta afuera. Ya nos encargamos de la comida. Y ahora hay que encargarnos de la caries más grande. Esto sucede cuando no te cepillas los dientes correctamente. Ahora sabes cuántas veces necesitas hacerlo. La gente solía usar carbón y cenizas para limpiar sus dientes, pero la pasta de dientes es más agradable. Y tenemos que profundizar para limpiar todo muy bien. Solo después de hacer eso será posible tapar la caries. Ahora seguro nada dañará a este diente. Ahora tomo todo y... Bueno, ya está. Cuando se tapa una muela es como poner un parche. Y pronto el diente estará tan bien como nuevo. ¡Pop! Un poco más y... ¡Está listo! ¡Excelente! Solo nos queda un paso. Tenemos que aprender a cepillar los dientes. Usemos un cepillo de dientes. Definitivamente tienen uno. Para que los dientes no duelan y las caries no aparezcan, es necesario cepillarse a fondo. Los microbios también se acumulan en el cepillo de dientes, por lo que deben cambiarlo cada tres meses. Cepillamos con movimientos de barrido desde abajo hacia arriba. Repetimos del otro lado también, desde la encía hasta la corona o la parte superior del diente. Bueno, ahora todos saben cómo cepillarse los dientes. Presionen like. Muy bien. Los dientes están limpios y saludables. Podemos poner el cepillo en su lugar. ¡Miren! Nuestro amigo ya no está llorando. Cuida bien tus dientes y no tendrás que ir al dentista tan seguido. Sue, ¿olvidaste decirle a nuestros espectadores cómo hacer esa manualidad? ¡Sami! ¡Me asustaste! No se me olvidó. Solo dejé esa parte para después. Ahora podemos pasar a los detalles. Aquí estoy escogiendo el papel foamy para nuestro libro. Mientras, me aseguro de que nadie moleste a Sue. ¡Soy su caballero! ¡Ah, mi caballero! ¿Puedes perforar estas hojas? ¡Fácil! ¡Dámelas! Ahora haré todo de manera rápida y precisa. Así, así. Muy bien. Toma. ¡Sami, eres un maestro! Estas son las perforaciones perfectas para los anillos. Solo queda asegurar todo. Por cierto, hasta preparé muchos más detalles para nuestro libro. ¡Mira nada más! ¡Wow, Sammy! ¡Eres genial! ¿En qué momento lograste hacer todo esto? Ahora me encargaré de armar esta parte de la manualidad. Yo también puedo hacer algunas cosas, ¿sabías? Y el toque final. ¡El nombre! ¡Me gusta! Ah, pero ¿cómo puedo pegarle este detalle al libro? Tengo una idea. Aquí hay clavos, serruchos y cosas así. ¡Busca! Ay, Sammy, dudo que estas le queden. Tengo otra sugerencia. Vamos a tomar piezas de papel de Fomi. Y además quedan perfecto con el aspecto general. Entonces, aquí viene este niño. ¡Sami, ¿qué estás haciendo? Ah, estoy escogiendo el color de la camisa para nuestro niño. Es muy importante. Ah, sí. Ah, ¿así que te encargarás de eso? Excelente. Entonces puedo terminar. Por supuesto, voy a lidiar con la ropa. ¿Quién más, sino San Magnifique? Bueno, confío en tu gusto por completo. Y estoy pegando la cara de nuestro atrevido que vino al dentista. ¡Todo listo! Deberías probar esto. Es la última tendencia. ¡Guau, Sammy! Un atuendo tan hermoso y le queda muy bien. Como dice el médico, di a... Vamos a hacer los dientes. Si no, ¿qué va a curar el dentista? Y aquí vienen los últimos detalles. ¡Gérmenes! ¡Gérmenes! ¡Salgan de ahí pequeñas cosas desagradables! ¡Ay, por favor! Es mejor que continuemos con nuestro libro. Miren todas estas páginas vacías. Aquí tenemos dos muelas y algunos alimentos. Entonces voy a cocinarlos. Y tú sigue trabajando con esos dientes. Por supuesto. Alguien tiene que hacerlo. ¿Y qué vas a cocinar? Estoy en el proceso de crear una obra maestra culinaria. Vamos a mezclar bien. ¿Ya terminaste? ¡Susan! ¡No puedo distraerme! Está bien, está bien. Es solo que ya casi termino y no puedo seguir sin ti. No hay problema. Estoy listo. ¡Wow! Hiciste muchas cosas. Vamos a tener una gran selección para jugar. ¡Zu! ¡Mira qué hora es! Es hora de comer. Amigos, nos van a esperar, ¿verdad? Es hora de continuar creando nuestro libro. Vamos a dar la vuelta a la página. ¿Sabes qué? Ahora es mi turno de decidir qué irá aquí. Claro, Sam. Y si les gusta nuestro libro, no olviden darnos un like y suscribirse. ¡Wow, Sammy! Hiciste un trabajo increíble, pero la imagen aún no está completa. Vamos a agregar algunas cosas. Susi, deja de hacer cosas sin sentido. Tengo todo listo para continuar. Si tú lo dices, creo que todavía necesitamos un gran diente con una caries que vamos a curar. Y voy a mantener todo listo para que nuestro ejercicio dental funcione. Voy a poner esto aquí y aquí está nuestro gran paciente triste. Ahora vamos a agregar los detectores de caries. Va a ser más fácil eliminarlos aquí que en la vida real. Y terminamos. Solo queda llenar la última página del libro. ¡Mira lo que tengo! ¡Un cepillo de dientes súper dúter! Y definitivamente lo necesitaremos. Puedes probarlo ahora. ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Alguien ayúdeme! ¡Ven aquí! ¡Quiero cepillarte los dientes con mi súper cepillo! Sammy, los peluches no tienen que cepillarse los dientes. ¡Ay, ay, ay! ¡Vuelve aquí! ¡Tus dientes tienen que mantenerte saludables! ¡Ay, Sammy! Algunas personas aman a los dentistas. Entonces voy a limpiar la boca de nuestro amigo. No puede huir. No te apresures. Todavía no tiene dientes. Entonces hagamos rápidamente algo para que pueda comenzar mi trabajo duro. Ajá. Ahora resulta que eres un gran trabajador mientras yo hacía los preparativos. Y esto sigue siendo mío. Ajá. Sí, sí. Mientras tanto voy a preparar estos dientes para cepillarlos. En este momento estoy interpretando el papel de los microbios malvados. ¡Atención, atención! Carias deben eliminarse inmediatamente. Todavía no. Vamos a poner el cepillo en la página. Así. Ajá. Muy bien. Lo logramos. Nuestro libro dental está terminado. ¡Gracias! 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 Hola, chicos. Como ya adivinaron, Sammy realmente quiere conseguir este pato. Tal vez podamos transformar a mi patito en Lala Fanfan. ¿Qué opinas, Susy? No, Sammy. Decidimos hacer un bolso. Oh, ¿ya cambiaste de opinión? Entonces te voy a estar viendo a través de este vidrio para que hagas todo muy bien. Este vidrio, como lo llamaste, es para la parte principal del bolso. Deberíamos cortar los círculos iguales. ¿Cómo? Voy a traer el plato del tamaño correcto. Solo espera un segundo. Bueno, voy a esperar. Voy a dar un paseo, tal vez. Ni siquiera recuerdo cuando solo estaba paseando. Ay, mi feta, ¿qué pasa? Me temo que Sammy rompió algo. Otra vez. Y aquí estoy yo, el acróbata de circo más famoso del mundo en un plato. Sammy, cuidado, te puedes caer. Y dime, ¿qué haría yo sin mi asistente? El arte requiere sacrificio. Y soy muy cuidadoso. A veces. Bien, discutiremos eso más tarde. Primero hay que rodear el plato. Oye, ¿por qué no funciona mi bolígrafo? Yo no estoy aquí. Nadie me ve y me tengo que ir. Sammy, ¿qué hiciste con este bolígrafo? ¿Fueron todos tus experimentos de nuevo? Solo respira, Sue. Te voy a traer un marcador. Espera un poco. Justo la vez que dejo mis marcadores y bolígrafos a la vista y Sammy decide ser creativo. Sue, relájate. Aquí hay un marcador para ti. Incluso será más conveniente. Muy bien, pero no tomes más mis cosas sin preguntar. Y mejor usa tus propios bolígrafos. Pero definitivamente ya no necesitas este bolígrafo. Tengo planes para él. Sammy, deja de tomar mis cosas. O cuando terminemos el bolso Lala Fan Fan me lo voy a quedar. Tregua, tregua, realmente quiero este bolso. No me lo quites. Por favor. Ay, Sammy, solo estaba bromeando. Vamos, ven aquí y ayúdame. Claro, Sue. Por ejemplo, puedo llevar el plato de regreso a la cocina. Mientras tanto, voy a cortar esto. ¡Bum! Y listo. Sue, ya estoy aquí. ¿Qué rompiste? Eso es lo que me caracteriza. Sammy, no rompí nada. Acabo de cortar estos dos círculos. ¡Yup, Sue! Me asustaste. Hay que concentrarnos en el bolso. Eso ya lo hice. Mira esto. Es como si estuviera sentado dentro del bolso. Ahora podemos comenzar a trabajar en la siguiente pieza. Elegí este hilo con rizos para nuestro bolso. Amo su color y suavidad. Sue, mira. Un gran sombrero va a salir de este círculo. Tal vez. ¿Podrías darme la perforadora mientras mido la distancia entre los rizos? Sue, no lo entiendo. ¿Quieres hacer más agujeros en el hilo o algo así? No, lo necesito para el círculo. Mira, ya marqué dónde debemos hacer las aberturas. Y ahora perforaremos el círculo bonito y fácil. Uno, dos, tres. Sue, ya entendí. Este círculo se puede usar como un estanque para mi pato. Sammy, me parece que tu pato sigue compitiendo con Lala Fan Fan. ¿No lo crees? Considéralo. Tú dime. Eh, no lo sé. Creo que el patito solo quiere ayudarnos a hacer el bolso. Lo que tú digas. Y voy a acelerar un poco aquí. ¡Wash! Así está mucho mejor de esta manera. Y ahora vamos a comenzar a tejer. Necesitamos insertar los rizos en estas aperturas. ¡Santos macarrones! Yo también quiero probar eso. Debo triunfar. No dudé de ti ni por un segundo. Solo hay que mirar cuidadosamente cómo se debe hacer. ¡Mira esto! Tengo todo listo. Definitivamente lo hice muy bien. No, Sammy, lo hiciste mal. Mira cómo lo hice yo y compáralo con el tuyo. ¿Interesante? Creo que tienes razón. Entonces, ¿qué vas a hacer al respecto? Voy a ponerme a tejer. Para hacer un bolso no es suficiente insertar los rizos en las aberturas. Déjame ayudar. Mantendré el hilo para que puedas tomar todo lo que necesites. Gracias, Sammy. Espera, voy a tirar ahora. Mira esto, Sammy. Hice la primera fila. Este patrón estará en todo el bolso. Mi patito lo aprueba. Dice que tendremos un bolso de la la fanfan perfecto. ¡Maravilloso! Entonces déjame continuar. No todo va a aparecer por magia. Ya sabes. ¿Magia? ¿Cómo podría olvidar que tengo una varita mágica que funciona perfectamente? ¡Excelente! Después echen un vistazo a cómo hice todo y repitan lo mismo con el segundo círculo. Bueno, entonces es hora de hacer algo de magia. ¡Abra cadabra! ¡Téjese tú solo! ¡Zoo! ¡Mira esto! ¡La magia en acción! ¿Qué te parece? Yo creo que entendiste algo mal. Betty, que tejieras, no el pato en el círculo. Mmm, probablemente mi patito tomó la varita mágica para jugar. Entonces, ¡otra vez! ¡Abra cadabra! Ahora definitivamente está listo. ¡Zoo! ¿Esto es lo que querías? Sí, gracias. Y me parece que tu patito no se rendirá. ¡Mira tu cabeza! ¡Ay, mi feta! ¡Bájate de mí! ¡Todavía tenemos mucho que hacer! Para la correa y los lados de nuestro bolso, usaremos el mismo hilo con rizos. ¡Zoo! Ya revisé tus otros bolsos y me gustó la longitud de esta correa. ¡Vamos a hacer la misma! Muy bien. Déjame ver. Hmm. Esto podría funcionar. ¡Zoo! ¡Mira esto! Traje una cinta métrica. Puedes usarla si quieres. De hecho, podrías prescindir de ella. Voy a medir con el hilo. Pero no debemos olvidarnos de algún margen. Y ahora podemos tejer la correa y los lados del bolso. ¡Zoo! Algo me salió mal y no pude hacerlo. ¿Y tú? Tengo una trenza. Se ve bonita, ¿verdad? ¿Qué piensas? ¿Es lo suficientemente buena para nuestro bolso? Creo que me queda perfectamente. ¿Me parezco a Rapunzel? Sí, mucho. Pero no estamos haciendo una peluca de Rapunzel aquí. Va a ser la bolsa Lala Fan Fan, ¿recuerdas? Así que ahora voy a expandir la correa porque una trenza no es suficiente. Oye, Sammy, despierta. Mira lo que ya hice. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? No estoy durmiendo para nada. Mira esto. La correa está casi lista. En cuanto a mí, creo que es muy hermosa. Se ve genial. Pero, ¿cuándo vas a juntar la correa a esta pieza? Sammy, tienes tanta prisa. Necesito pasar por ese lado también. Sammy, tu pato y tu amiga Lala Fan Fan te están esperando. Ya levántate. ¿Ya está listo mi bolso? ¿Puedo verlo? ¿Dónde lo pusiste? El bolso aún no está listo, pero su correa y las paredes laterales están terminadas. Veloci, dame tu opinión. Ay, hiciste una gran bufanda de patos. ¿Tal vez hay que hacer una cara de Lala Fan Fan? ¿Una bufanda? Eso es interesante. ¿Qué más podría ser? Un columpio. Sosténlo para que me balance. ¡Woohoo! ¡Es tan divertido! Es cierto, pero ya bájate. Necesito coser los dos extremos de nuestra bufanda. ¿Dónde están los hilos y la aguja? Sí, esto es lo que necesito. Y se ajusta al color. Necesito insertar cuidadosamente el hilo en la aguja. Y no olviden hacer un nudo, chicos. Mientras tanto, tomaré esto. Ay, es tan suave que será una gran manta. ¡Sami, devuélvemelo! Sé que eres impaciente, pero vamos a terminar con esto, por favor. ¡Estaba bromeando! ¡Esto será grandes trampolines! Y yo tengo esto. Ahora debemos juntar todas las piezas. Eso es lo que haremos a continuación. Para terminar nuestro bolso rápidamente, vamos a trabajar juntos. Miren y repitan después de mí. Necesitamos cerrar el lado del bolso para que los rizos no se adhieran a nada. Sí, ya entendí. Aquí, acá y allá. Hay que enhebrar un rizo en el otro y... Mira esto, Sam. Así es como debería quedar. ¡Sí, lo logré! Soy el mejor artesano. Hice todo como me dijiste. Eso es genial. Ahora voy a poner juntos la correa y el círculo. Y te voy a proteger para que nadie te distraiga del proceso. Mira, Sammy, este paso ya está listo. Dime, ¿qué te parece? ¡Santos macarrones! Creo que me voy a desmayar. ¿Cuánto tiempo debo esperar? Y tienes razón. Vamos a acelerar. Así está mejor. Ahora debemos unir el segundo círculo a nuestra correa de la misma manera. ¡Mi momento ha llegado! Voy a acelerar el proceso. Bueno, eso es genial. Voy a limpiar un poco y a terminar los hilos. ¡Mira esto! ¡Hice todo, Sue! ¿Nuestro bolso está listo? Todavía no. Primero hay que asegurar los rizos aquí con pegamento caliente. También necesitamos un fondo resistente para nuestro bolso. El fieltro es una elección perfecta. Déjame verificarlo. Es un gran bolso. Voy a poner todo tipo de cosas pequeñas. Sí, también me gusta cómo quedó este bolso, pero parece como que falta algo, ¿no crees? ¡Tienes razón! ¡Mira la imagen! Necesitamos las mejillas, los ojos y el pico. Y resulta que tengo el hilo del color perfecto para las mejillas. Pero esta vez no necesitamos los rizos. ¡Wash! Vamos a hacer las mejillas. Voy a terminar con esta espiral y luego se la pondré al bolso. ¡Tengo un martillo! Dame esas piezas y yo las voy a clavar. ¡Basta, Sammy! Sin martillos. Podrías romper el bolso haciendo eso. Será mejor que usemos un pegamento caliente. ¿Puedes, por favor, hacer el pico? ¡Pico! ¡Pico! ¡Pensé en lo mismo y ya lo hice! ¡Aquí tienes! Gracias, Sammy. ¿Qué haría yo sin ti? Tu ayuda es invaluable. Déjame ver qué más falta. Ajá. Sí, así está mejor. ¡Ay, Sammy, eres un mago! ¡Lograste hacer los ojos perfectos! Pero yo también conozco un par de trucos. Y... ¡Wash! Y aquí está el pequeño moño. ¡Excelente! ¡Sup! Yo también quiero un moño así. Se me vería muy bien, ¿no? Vamos a ver. Te queda bien. Pero todavía lo voy a colocar al bolso. Voy a hacerte un moño después. Y eso es todo. Nuestro bolso estilo pato Lala Fan Fan está listo. ¡Suscríbete al canal!